La noche rica al mar La noche rica al mar La noche rica al mar ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡Soy esperando! ¡Cuán ya cuán ya, ya que no la vete, le estoy al coño! ¡Hora! ¡Vinomando! ¡Digo en discurso por tu de no! ¡Oñé, la tu libertad! ¡Señor! ¡Cuán ya, viejo! ¡No se puede vivir más! ¡No se puede no! ¡Squietzare con amor!